Bien, amigas y amigos, continuamos con El Petrolero TV desde El Tigre, municipio Simón Rodríguez, del estado Anzuategui. Vamos a conversar con el licenciado Carlos López, director ejecutivo de Conce Comercio a nivel nacional, quien hoy estará conversando con nosotros para El Petrolero TV a través de TV Sur, la televisora de todo el pueblo de la zona sur del estado Anzuategui, El Tigre, Tigrito y Santomé, y comunidad televisión para todo el pueblo de Pariyaguán, San Diego de Gabrutica, Suata, Mapire y Uberito. Bien, Carlos, gracias por permitirnos pues esta entrevista el día de hoy. Hoy, como directivo, Carlos, de Conce Comercio a nivel nacional, ¿cómo están viendo ustedes los empresarios de Venezuela esta nueva ley o reglamento de la ley orgánica del trabajo con respecto a la jornada laboral? Bueno, ante que todo, buenos días y un saludo a toda tu audiencia del Petrolero TV y el diario El Petrolero, que de verdad que ha hecho un trabajo de hormiguita de todos los días y eso en la vida tiene un premio, Moisés, que es la perseverancia. Tienes que perseverar siempre para lograr los éxitos. Mira, la nueva LOD nos tiene a todos los comerciantes, sobre todo al sector comercio, sobre todo al sector servicio, de los comercios y los servicios. Ese es el sector que se ve más afectado por los constantes ataques, y sobre todo con la ley de costos y precios justos, que fue un ataque frontal. Ahora con la nueva ley del trabajo, que en tu programa anterior yo te comenté que era una ley completamente electorera, era una ley que no agarraba al sector obrero, porque fue una ley inconsulta, fue una ley que fue hecha a la ligera, con muchos artículos que en la realidad están afectando al trabajador y están afectando al empleador. O sea, no fue una ley donde se sentaron los sectores que tenían que estar sentados, en el caso del sector de conindustria, el sector agrario, el sector ganadero y el sector terciario, que en este caso somos los comerciantes, o sea, con el comercio y los servicios. Nosotros hemos tenido, Moisés, un dolor de cabeza con los horarios, porque la ley te dice, y hay muchas lagunas en la ley, que tienen que ser los días continuos. O sea, tú no puedes decirte, no puedes decirle a tu trabajador... El lunes y el viernes. Sí, por decirte, tú trabajas el lunes y el jueves te vas libre. Me parece bien que sean continuos, porque, bueno, le das la comodidad al trabajador de descansar. Pero lo que intenta encontrar el trabajador es que sea obligatorio, porque tú no puedes negociar con tu trabajador, o con el técnico que tengas, o con el ingeniero que tú tengas, o de un trabajo, que tengas una obra, tienes que paralizarla porque tienes que darle los días continuos al trabajador. Y aparentemente la ley te obliga que el continuismo parta del domingo. O sea, que el domingo es obligatorio. O sea, que tú tienes que manejarte en trabajar domingo y lunes. Descansar, pues si quieres prochear el sábado. Claro, el sábado no es obligatorio trabajarlo, pero el domingo es obligatorio descansar. Entonces tú partes de esa ley, te reduces. Por ejemplo, esta panadería. Esta panadería mañana no trabaja. Es un sitio donde la gente viene a disminuir y así en todos los centros comerciales. Entonces, ¿cómo tú cuadras los horarios de trabajo? Bueno, tú tenías que haber, esa ley tenía que haber, o sea, la reglamentación tenía que haber salido, Moisés, hace un mes. Salió hace una semana. ¿Hace tiempo? Sí, dale, explíquese, entonces salió el ministro del trabajo y los inspectores del trabajo que iban a cerrar negocios, que iban a multar. No, todo eso era doble duría, porque la reglamentación te dice que tienes que tener 15 días para ajustar los trabajos. Ahora, ¿quién tiene el trabajo en sí, de hacer ese trabajo como la realidad? La inspectoría del trabajo. Y tú vas, pasas por ahí, ellos están como si tal cual. ¿Qué ha pasado con la ley? Bueno, le vamos a darle un mes más para que tú cumplas el horario. No están aceptando obligatoriamente en los horarios de trabajo el domingo. Pero yo he visto algunos negocios que le permiten trabajar el domingo. ¿Por qué es que tiene que ser así? Porque tú no puedes cerrar una clínica. Una empresa de seguridad tú no la puedes cerrar. Tú no puedes cerrar una farmacia. La farmacia tiene que tener, si es posible, 24 horas. Claro, ellos adaptarán sus horarios a su forma de trabajo. Pero tiene que haber un convenimiento entre el patrono y el trabajador. Yo digo en este caso los compañeros de trabajo. Porque yo en mi empresa los manejo como compañeros de trabajo. Digo yo, entre el compañero de trabajo y el patrono. Entonces, una ley que les permita trabajar, nos permita trabajar a todos, porque si tú no logras un consenso entre patrón y obrero, pues a la larga vas a tener un desorden en tu empresa y un desequilibrio que te puede llevar hasta cerrar la empresa. Bien, estamos conversando con el licenciado Carlos López, director ejecutivo de Conce Comercio a nivel nacional. Carlos, aquí en el municipio, Simón Rodríguez específicamente, ¿cómo va el número más o menos de empresas que están cumpliendo ya ese nuevo horario? Bueno, aquí en el Tigre no afecta mucho, por ejemplo, porque casi todo el sector es terciario. Recuerda que nosotros tenemos tres sectores. El primario, el secundario y el terciario. El terciario prácticamente es el comercio. Y el comercio se está adaptando a las normas de la ley del trabajo. Si está afectando, tú puedes pasar por la primera carrera y ves grandes negocios cerrados. ¿Entiendes? Este, paralizas el sector. Yo siempre pensemos y sé que esa ley del trabajo la hay una de discutir con los sectores. Por ejemplo, con el sector agrario, con el sector ganadero, con el sector industrial, que es el manufacturero, que es la gente con industrias. Porque con ellos prácticamente no hay problema. Porque las industrias, la gran mayoría de las industrias, por decirte, más del 90% de las industrias, y cuidado se te dice que casi todas las industrias tienen convenios laborales. Tienen contratos colectivos laborales con sus trabajadores. Y ya de por sí, los industriales, venían trabajando 40 horas. Y ya a las 3 de la tarde, tú vas a cualquier industria, llamabas, cualquier empresario llama a un proveedor industrial. No, ya está. Estamos cerrados hasta el lunes. Con ese sector, Moisés, no ha habido ningún problema. El problema lo hemos tenido, el sector comercio. Ahora, ¿cómo tú le quitas, por ejemplo, a un trabajador 4 días más de cetatí? Ahora, Moisés, mi pregunta es la siguiente. Con esta ley del trabajo impuesta por el gobierno, con la ley de costos y precios que ha puesto el gobierno, ¿teremos más producción? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos con esta ley? ¿Tenemos más empleo, Moisés? Esta ley ha servido para mejorar el trabajo, para mejorar al trabajador. Esta ley ha servido para que tengamos más productos en el mercado, para que tengamos más productos en los anaqueles. Esta ley ha traído, ¿qué? Esta ley lo que ha traído un enredo total, que el mismo gobierno acaba de sacar una ley de las medicinas, con las medicinas y los recipientes médicos, y lo acaba de echar para atrás. Entonces, yo creo, no estoy seguro, sería bueno consultarlo con un aspecto laboral, porque está muy relacionado con ello. Si hay una introducción en la Corte Suprema de Justicia para la anulación de esta ley del trabajo, y que sea una ley del trabajo donde se sienten los, claro, chicos, los sindicatos, ahí no podían apartar los sindicatos en esa ley del trabajo, ahí no podían apartar los trabajadores, una representación de los empresarios y una representación del gobierno que debe ser el controlador y el vigilante de que se cumpla la ley. No hacer la ley, yo hago la ley, yo la apruebo, yo la discuto y yo la reviso. Por favor, es como cuando yo me acuerdo que hace años las minorías, chicos, eran respetadas. Ahora las minorías, claro, y tenían un curul y tenían un sitio para escuchar a las minorías, pero tú no puedes llegar, acabar con las minorías, cerrar las minorías. Bien, estamos conversando con Carlos López, directivo de Conce Comercio a nivel nacional. Carlos, ¿cómo afecta o cómo ves tú como empresario o representante de Conce Comercio a nivel nacional esto de la inamovilidad laboral y esto del nuevo horario? ¿Será que se van a aumentar los empleos, va a haber más fuente de empleo o la inamovilidad laboral sigue vigente? Parecería que estuviera pintada la pared porque al parecer el principal empresario que es el Estado, bueno, ha estado despidiendo gente de las gobernaciones, las alcaldías y entes públicos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Es que esto es una ley del trabajo, tipo embudo, Moisés, ¿no? O sea, así para el gobierno, ¿no? Más o menos así para el trabajador, ¿no? Y el empresario allá que no respire, pues, o sea, ahórcalo. Tú has visto, y has visto por la televisión, un ministro donde dijo que no le importaba la ley del trabajo, ¿verdad? Pero tú no ves a un empresario privado hablando, denigrando la ley del trabajo. La criticamos, ojo, la criticamos, más no vamos a decir que no la vamos a cumplir. Claro, nosotros tenemos que cumplirla. Me acuerdo aquella orden del señor Rómulo Betancuro. Usted cumpla y pase la novedad. Mañana veremos si podemos cambiarla o no cambiarla. Nosotros tenemos que cumplir la ley, reclamar nuestros derechos y después veremos si nos aceptan los derechos. Pero si no nos aceptan nuestros reclamos o nuestros consejos para dirigirla en una forma mejor, tanto para el trabajador como para el empresario, pues tenemos que cumplirla. Porque sería salirse de la ley. Yo te voy a decir una cosa, lo que te hablamos ahorita. Tú me preguntaste. Esta ley, bueno, seguimos con el alto índice. Estamos hablando de casi un 13% de desempleo. Estamos hablando de 7 millones de desempleo. Acuérdate que nosotros tenemos un sector informal. Y cada día el sector informal más. Yo te voy a decir una cosa, a ver. Pasa por cualquiera de las calles del Tigre. No vamos muy lejos del Tigre. Y vas a ver... Antes tú no vayas un negocito vendiendo sus comidas, bueno, haciendo sopitas, haciendo empanaditas. Cada día que pasas por esas calles, Moisés, ves un nuevo negocio. Ves un nuevo Tarantín. Porque la gente, la situación lo está llevando a buscarse la vida, claro, como tiene que ser en esa forma, trabajando. Pero quiere decir que el salario de esos trabajadores, de esas personas que buscan ayudarse más, no les alcanza. Entonces, la nueva ley del trabajo, yo me atraso un poco más. La ley de costos y precios justos nos envió a nosotros a que nacieran en el Tigre 100 empresas más. No las mismas. Están menos. La ley del trabajo hizo que se vinieran los capitales extranjeros y generaran 7, 15 o 3 mil industrias más en el país. ¿Qué ha hecho el gobierno para enamorar a los empresarios que sacaron sus capitales afuera para enamorarlos? ¿Ha hecho algo para enamorarlos? Les está exigiendo que los traigan. Pero ¿quién se atreve a traer qué empresa extranjera se atreve a devolverse para acá cuando aquí hemos visto, hace una semana, la expropiación completa de Sibenza? Monaca, Molino, y así todos los días vemos una nueva expropiación. ¿Con qué amenaza? Y amenaza. Ahí está. Hay un caso en Ciudad de Bolívar. ¿Tú qué eres de esa zona? El gobierno piensa hacer los Juegos Panamericanos ahí en el 2019. Le exigió a la empresa, le pidió, porque yo si en esa parte tengo que admirar al gobierno del Estado de Bolívar y a la alcaldía del Estado de Bolívar, que siendo del partido de gobierno, tiene una gran relación con los gremios de Ciudad de Bolívar. Y eso me parece que es lo que tiene que ser. Pero ¿por qué son esas personas que se acercan a los gremios? Porque esas personas que están dirigiendo ese municipio, o sea, la capital del Estado de Bolívar, son políticos. Y la política es en sentarse a dialogar y a decir, mira, Carlos, vamos a solucionar esto. Esa es la parte que tiene que escucharse con la otra parte que tiene que escucharse. Esa gente le propuso a la empresa privada que ellos van a hacer un hotel de cinco estrellas, pero necesitan mínimo tres hoteles. Y le pidió a la empresa privada que hiciera los otros dos. Yo estoy seguro que la empresa privada, en todos los socios de Ciudad de Bolívar, los comerciantes de Ciudad de Bolívar, que hay muchos y muy buenos ingenieros, proyectistas, todos, de buena calidad. Porque los ingenieros nuestros son de buena calidad. Y hacen los hoteles en el tiempo que lo requiera la obra. Ahora, ¿hay alguna confianza, Moisés, para que yo venga, me vaya al Estado de Bolívar a invertir mi dinero para hacer un hotel? Si el 67% de los hoteles cinco estrellas, ¿quién los tiene? El gobierno. ¿Podría yo ir allá? Viendo lo que le ha pasado a Monaca, lo que le ha pasado a Sibenza, lo que le ha pasado al sector cemento. ¿Yo puedo ir con una confianza? ¿Con qué confianza vas tú a sacar tu dinero para invertirlo en otra parte, cuando no tienes la seguridad jurídica para invertir? Bien, amigas y amigos, estamos conversando con Carlos López, directivo nacional de Conce Comercio. Bien, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con la parte final de esta entrevista con Carlos López.